Hola. A ver, uno, dos, tres, ya. Saluda. Vamos a jugar el juego del gatito. Vamos a hacer... a bañarlo. Hola. Saludos a todos los que están en el... Canal de Itzel. Muy bien. Vamos a cuidar a este... a esta lindura. Mira, mire, pobrecita. Pobrecito. Creo que lo echaron a la basura. Me gusta. Sus ojitos están rojos. Déjame. Déjame en paz. Un cachicho bonito. Te quiero coger. Ya te cogí. Sí, sí, sí. Ya cogí. Hay que bañar. ¡Ve! Gatito. Gatito travieso. A limpiar. Miren sus ojitos. Miren sus ojitos. Miren, hay que limpiarlo. Miren. Está sucio. Me, me. Deja. No, quiero. Quiero... Estar aquí. No, 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 no. Ya me queda poquito. ¡Apura! ¡Limpia! ¡Limpia, corre, limpia! ¡Corre, corre! ¡Corre, limpia, corre! Hay que echarle jaboncito. Ay, miren sus ojitos. Miren, pobrecito. Yo lo quiero ser bien bonito. Mi gatito bonito. Sí que arde. ¡Eh! Déjame, déjame. No, quiero. Déjame en paz. Déjame en paz. No, quiero. Ay, pobrecito. Tiene heridas. Bonito. Hay que meter ahí. Uy, qué largo. ¡Eh! Déjame en paz. Déjame. ¡Ay, corté uno! Ya voy otro. ¡Eh! Sí. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! No, 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 no. No. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Aquí. Yo quiero. No, no, no. Ti, 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 ti. Ti, ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. No, casi. ¿Cae? No. ¡Ahí! ¡No! Por favor, alguien que me apoye. Listo. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Me! ¡Me! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Otra vez! Me falta... ¿Dos? Creo. ¡Ah, sí! ¡Dos! ¡No! ¡No te puedo cortar! ¡Hay que ponerte! ¡A la maracuyá! ¡La maracuyá! ¡Ya está! ¡Mi gatito bonito! ¡Yo! ¡Ahora! ¡Eh! ¡No hice eso! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Voy en nivel 2! ¡Eh! ¡Ya está cargando! ¡Sí! ¡Y! ¡Sí! ¡Me dio! ¡Ay! ¡Hay que echarle! ¡Ay! ¡Si! ¡Ay! ¡ space! ¡Más! ¡Está feliz! ¡Ahora está feliz! No quiero, voy a curar a mi gatito, no me gusta como te estoy haciendo duelo, a mi también me está doleendo, ay, ay, bueno, no mucho, igual si me duele con alcohol, ay, 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 yo quiero avanzar, ahí está, uy, ya está, faltan tres, tres y termino, ya va, ya faltan dos, uy, qué bien, ya va uno, listo, ah, acá falta, no lo vi, qué tiene en su barriguita qué le vamos a hacer al pobrecito, ay, Dios mío, no le quiero hacer esto, pero bueno, hay que revisar, no me gustan, a alguien le gustan los chupetines, dígame consejos, ¿a quién le gustan los chupetines? dígame, me, no lo vi, decía, ¿a quién le gustan los chupetines? déjenme en mis comentarios, y este caramelo, que no sé qué es, este les estoy diciendo el moradito, y este también, a quien le gusta, hazle like, es un caramelo, bueno, a mis padres le gusta todo eso, bueno, a mí me gustan los donos, pero ¿qué será? solo persigan al canal de Itzel, Itzel, para hacer más videos, suscríbanse a mi canal, al canal de Itzel, pero pobrecito, ya está curito, se parece una falda, ay, no le quiero, no quiero, no, no quiero, igual le vamos a poner, dolió, pero ¿qué es esto? gusanos, parece, parece un gusano, ¿verdad? un gusano, se comía un gusano, antes sí comía para gatos, un para perros, ¿qué será? se parece para gatos, ay, sí, para gatos, porque yo tengo un gatito, parece un perro, estoy chistosa, hay que darle agüita, oh, con una caña, pero qué bonito, terminamos vamos por la tercera vamos por la tercera Casi se cae mi kitty, bonita. Casi se cae, no. No quiero que se caiga mi kitty, no. Listo. Casi se me cae, pero no hay ninguno. Por acá, la maracuyá. No, casi se me cae. No, llisto. Hoy se quedó en el aire. ¿Por qué me toca esto? Miren esos ojitos. Puede ver a este gatito lindurito. Rigninito. Bonito. Me gusta y no sé. Dígame algo. ¿Alguien tuvo un gato de diferentes ojos? ¿Como estos? Dígame en los comentarios. Bueno, yo no tuve. ¿Y cuál mi gatito se murió? Eso da mucha pena. O no sabemos. Creo que sí murió porque ya no vuelve mi gato. Creo. Creo que se murió. O no. Ahí es cuando va ahí. Hay que poner... Este... Si quieren, este juego se llama en las computadoras. Puedes buscarlo. Se llama... FUNI con I griega. Kitty, dos T's y la I griega. La primera de aquí es con la I. Y T es con dos T y una I griega. Las Kare. Ahí. Y puede buscar la imagen de él. Es un gatito igualito, pero... Sí. Con varias cosas acá. Por eso. Si quieren, eso está bonito. Está bien. Porque este juego está bacán. ¡Ay, mírenlo! Bonito. Mira cuántos tenemos que hacer. ¡Ulalá! La maracuyá. Tengo ganas de tomar. Tengo ganas de jugar. Tengo ganas de jugar. ¡Nie! Ese va ahí. Hay que poner... ¡Nie! Déjame. No quiero. Déjame estar aquí. Me gusta mi gatito. ¡Nie! Me confundo. Es que... ¡Ay, mejor mañana! Este video recién lo hacemos. No creo. No sé. Jejeje. ¡Uh! ¡Qué lindura! Este va a ser aquí. Yo ya sabía. Pero ¿por qué no se puso a poner? Ya importa. ¡Uy! ¡Qué fresquito! ¡Eh! Miren esta carita bonita. ¡Pip! ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Este? No. ¿Este? Ah, este era. Me confundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, mi pie. Me estaba... Ay, miren cómo salieron. Miren sus orejitas. Mis orejas. Mis orejas. Son míos. El gatito dice... No, son míos. Porque esto me encanta. Mis orejitas. Ay, yo ya sé dónde va. Solo que me repasé. Y... Oye, yo soy muy chistosa. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ahí está listo ahí! ¡Ay, qué bonito! ¡Aww! Son iguales. Ahora les toca cambiarlo. Hola. 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 ¡Tambor! ¡Tambor! Beb. Beb, beb. Beb, beb. Hay que buscar cosas. No, no, no. Ahora hay... ¿Cuál? Díganme. ¿Este o este? Creo que yo creo más este. Es que para que tenga superpredir. ¿Saben esto? No. Este. Hay que ponerle... A ver, creo que para acá hay más. No. No, 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 no. Bueno, lo dejaré así. Jijiji. No me gusta. No me gusta mucho. Pero los hombres sí. Bueno, sí me gusta. Solo que no le quiero poner porque él es mi favorita. Ay. No le voy a poner eso. Le voy a poner... Este. Esa es la cinerita. Este. ¡Uy, la, la! Ahora está bonita. Pero igual. Hay que ponerle lentes. Estos. ¡Ah! Es una mascarilla. Igual lo vamos a hacer este. Listo. Este no puede ser. ¿Por qué somos Elsa? Yo le puse esos lentes para el sol. Si no, que no tenía más de Elsa. ¡Eh! Me confundo. ¿Voy a ponerle un dulce? ¡Ah! Carteras. Yo pensaba que eran dulces para que coma. ¿Este? ¿Este? No mucho. No. No. Aquí está. ¡Elsa tiene un castillo! El que le gusta Elsa, suscríbete. El que le gusta la sirenita, dale like. Pero si gustan los dos, suscríbanse y dale like al video de Itzel. Bueno, terminamos. ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Yay! ¡Yay! Bueno. Un ratito hay que esperar. ¡Vamos a hacer otro juego! ¡Sí! Oye, pero sí está lo bacán. Sí está lo bacán. ¡Ah! Hay que comenzar. Funi, die, cat. ¿A quién cuide? No. 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 ¡Ah! Primero, segundo, tercero, cuarto. Primero. El cerdito. ¡Niñón! Digo, ¡jó! ¡Jó! ¡Ay! 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 Pobrecito, hay que limpiarte. Oye, ¿esto es el segundo juego? El primero es el del gato y el segundo es este que estoy jugando. Ay, no, me estoy colando cerdito. ¡Ajá! ¡Ajá! Para que jueguemos, voy a hacer una groma. Termino este y voy a jugar otro. Ya no llora. ¿Qué? ¿Qué? Esto es misterioso. Misteriorífico. Ay, no quería decir eso. Digo, misterioso. Me confundí. Acá, su orejita. ¡Su otra orejita! Las orejitas están sucias. Bueno, hay que sacarte. Bueno, ¿por qué tus orejas están así? Bueno, hay que descubrir. Dígame consejos. ¿Por qué? Dígame consejos porque sus orejas están así. Listo. Pañar al pañar. ¡Uy! ¡Ay, ahora sí! Ya vamos a limpiarte, carayito. Solo hay que llevar esto. Ya. ¡Aww! ¿Este? Funi. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Yo estoy en... En tercero. Tercero. No, no, no. Yo no estoy en tercero. Me confundo. Estoy en... Estoy en... En el número seis. Primero. Estoy en primero. En primero. ¿En un añito? No. En primero se llama seis. Es primero. Primero. Segundo. 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 Segundaria. El de siete años. Si no que se... Se ve extraño. ¡Ay! Ya lo peleamos. Batirlo. ¿Qué tiene de batidos? Ay, no se hace silbar. Creo que... Ustedes... Son fans de Dariel. Porque yo sí soy. Dariel hizo muchas aventuras. Como ella hizo, yo también lo voy a hacer. No se cae rápido. Eh, yo no creí que es el avioncito. Ay, no es increíble. Ay. Ay. Dígame algo, ya terminamos, cada uno se extraña, ahora toca el monito, pobrecito el elefante, ya quiere que, ay, nadie huela, iu. Este mono sí que se ha hecho, digo no, si no, ay, no quiero decir, ya importa, no voy a decir, mañal listo, qué pasa, eh, qué tiene, qué pasa, qué extraño, no quiero desperdiciarlo, ah, es igualito este juego al de gatito, se llama igualito, pero con muchos animales y una casa, como lo están viendo, ya bueno, no sabría ocionar, bueno, hay que jugar otro, quiere que entra, quiere jugar, la sal, oh, está lastimado. Tiene una lástima, pero mucha pena. Tiene una lástima, pero mucha pena. Hay que ordenarlos. ordenar, 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 hay que ordenar, no hay que ordenar, hay que ordenar. Bueno, espérate, bebé, espérate, como dijo mi papá, paciencia, por favor. ¡Uy, ya se va a hacer de noche! Pero igual, ya me importa, que tiene un especialista. Bueno, hay que recoger al avioncito. ¿Tiene tiempo? Por favor, que no me asusten. Fío, me van a asustar. Este aquí y este acá. Bueno. Bueno, chao. Vamos a jugar el tercer juego. Creo que es el tercer. Bueno, hay que irse y ir más arriba. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Miren! ¡Bien! ¡Chau! ¡Jiji! ¡Hoy vamos a hacer como peluqueros! ¡Como peluqueros! Sí, 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 peluqueros Ahí está la nuestra pacienta Paciente ¡Ay! ¡Ay, hay muchos! ¡Ay! ¡Ay! Piojos listos Pero sí me hicieron como bonitos Pero, chú, no los quiero Vamos a echarle para que sea con pelo No, chú, no los quiero Ay, ¿cuándo? Ya, sí, ya Hay que echarle todo esto Oh, miren mi mano, eh Bueno, no es mío, será Mi color del juego Ay, yo sé, ya que se va, ya tengo sueño Ya tengo su sueño Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Se parecen rasgoños Bueno, pero no son No, no quiero Así o no así Mejor largo Eh, sí me queda bonito Sí le va a quedar Creo que sí le va a quedar Así que sí le va a quedar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno... Este va a ser rojo ¿Son los gatitos? Oh no... Bueno... Listo... Awww... ¡Yuru! ¡Yuru! ¡Yo! 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 yo 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 y díganme algo no escuchen esa música porque esa música no es mía y salmano soy chistoso hay que ponerle una ropita no en este no creo porque creo que va a tener un calor hay que poner el bolito ese no puede no 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 se puede ese bueno chercito cual era ese zapatos esos ok este no le digo ese tampoco ese no 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 cual este porque tiene mi color también y tiene los colores de nosotros bueno vamos si le encanta me encanta hoy me gané tres estrellas bueno así no es el micrófono no kitty 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 es igual pero con ah ya saben el de gatito pero ya saben pero la otra mitad dice ay yurkut para que lo jueguen pop 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 да bueno ya no voy a ser eso porque después van a estar como si me tiene un pedo Bueno, no me... No, miren. Miren. Bueno, hay que peinarte. Bueno, sí me gustó. ¿Qué pasó? No importa. ¿Qué es eso? Mi papá se llama Jorge. Sino que también tengo un amigo de mi aula que se llama Jorge. Uy, yo me voy. Esta es la tercera parte. Si quieren, síganme, pero solo tengo estos. Después voy a hacer más videos, pero bonitos. Creo que bonitos. ¿Qué es eso? Voy a ser la Elsa Voy a ser a ella A convertir ¿Qué pasó? ¡Cállate! Ya, ese fue mi papá Ay, ¿cómo se hace? ¡Cállate! ¡Que te calles! No puedo Díganme algo ¿Cómo nos quiere? ¿Cómo a Dariel? Yo creo que chiquititos Chiquitines Chiquitines No, chiquitines No les puedo decir Porque después Dariel va a estar No, ¿por qué me hicieron? Perdón Este se me pone el día de hoy Este no creo que lo vamos a hacer Bueno Estamos en el canal Bueno Chau Ya los vamos Chau Si quieren más videos Sigan al canal de Itzel Chau 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 Gracias.